Todos vamos con las noticias en un nuevo día, ya que las fuerzas de deportación no reparan al momento de hacer cumplir su misión. Un joven con síndrome de Down está hoy en un centro de detención de la Florida. Se trata de Juan Gaspar García, de 22 años de edad, quien fue detenido entre las 28 personas arrestadas en un negocio de carpas en Fort Dears y su familia pide que lo liberen porque necesita de cuidados especiales. La hermana de este joven detenido le solicitó ya al senador Marco Rubio que interceda en su liberación, ya que el joven no entiende bien lo que está sucediendo y si es deportado no tendría a nadie que lo cuide en Guatemala, su país natal.